Yo espero efectivamente que Argelia reconsidere su postura y las declaraciones que ha venido haciendo porque está claro que España es parte de la Unión Europea y la Unión ha dado una respuesta muy clara, contundente, inmediata no dejando ningún tipo de lugar a dudas con respecto a que la política comercial es una política común de la Unión Europea y tenemos todo el interés en tener las mejores relaciones, relaciones excelentes con todos nuestros vecinos muy particularmente Marruecos y Argelia y por todas estas razones yo espero que Argelia reconsidere su postura y que tengamos las relaciones, como digo, inmejorables, excelentes que tenemos que tener con todos nuestros vecinos En el caso de España tenemos una menor dependencia de la economía de Rusia y Ucrania y por eso el impacto principal en nuestro país está siendo sobre la inflación pero las previsiones de crecimiento para España de todos los organismos nacionales e internacionales siguen apuntando a un crecimiento muy fuerte, a una recuperación muy intensa en este año con un crecimiento previsto superior al 4% incluso en este escenario internacional y europeo tan complejo en el que todas las previsiones están revisando a la baja de crecimiento y al alza en el caso de la inflación y por eso el gobierno de España va a seguir impulsando la recuperación económica, impulsando el crecimiento y la creación de empleo y tratando de amortiguar el impacto de estos precios internacionales de la energía y las materias primas sobre las familias españolas